El agua juega un rol fundamental en las familias, por lo que es importante que en este ciclo lluvioso saber aprovecharla, el agua de lluvia a través de cosechas, ya sea en pilas y tanques y sobre todo que estén protegidas para evitar criaderos de zancudo, con dicha agua le permitirá regar las plantas y otros cultivos que se tengan en los hogares. Tenemos que cosechar agua, por ejemplo ahorita que tenemos de alguna forma intensas lluvias o lluvias moderadas, vale la pena que a nivel de las comunidades rurales principalmente, pero también urbano, almacenemos agua y cosechemos agua. Cosechar desde mi punto de vista es asegurar de que los bosques, de que las fuentes de agua estén debidamente protegidas, pero socialmente a nivel comunitario la gente ubica también cosechar agua, almacenar en grandes recipientes en la tierra, que permita que para momentos de sequía tengamos agua, tanto para consumo humano, estoy hablando incluso de uso doméstico, como para el consumo de los animales y por qué no también regar algunos pequeños plantillos. Esto es, digamos, lo que le llamamos cosecha de agua de distintas maneras. De aquí nosotros tenemos algunas experiencias en San Isidro, Matagalpa, en la Trinidad tenemos experiencias de acumular agua, pero igualmente también en Somote, en varios puntos del país. En este sentido nos parecería así un alerta, porque cuando vos almacenas agua, fundamentalmente agua limpia, vos ahí estás haciéndole un llamado a los zancudos que producen el dengue a que se reproduzcan y entonces vienen las enfermedades. Incluso ahorita tenemos una situación de dengue bastante complicada, de tal manera que la ciudadanía, las familias en los hogares tenemos que almacenar agua o tenemos que cosechar agua, pero hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que taparla. Y digamos para un almacenamiento seguro del agua y que buscando el bien no encontremos el mal, desde el punto de vista de acumularle el hábitat natural a los zancudos. Picado dijo que es importante tener buenas relaciones con los CAPs. Es importante la alianza y nosotros estamos viendo ahorita la importancia estratégica fundamental de aliarnos, de tener buenas relaciones de trabajo con los comités de agua potable, los CAP a nivel comunitario, que son expresiones comunales dispuestas directamente al tema del agua, en la producción, en la distribución e incluso en este caso hasta en las finanzas comunitarias por el manejo del agua. Noticias 12, Darlen Tellez.